Vamos calentando motores, bella gente. Un poquito dice que no estamos. Sí, creo que ya está, sí. Ah, ok, muy bien. Hola, bella gente, bienvenidos a otro episodio de Bienestar Latinx. Ya se viene el año 20, 21, está a la vuelta. Trump está haciendo todos los berrinches posibles y pues honestamente como que me da un poco de gusto. El coronavirus ya tiene como 10 canciones de cumbias, de rancheras. Es un año que fue increíblemente interesante, podemos decir. Pero lo bonito de todo esto, bella gente, es que míranos, estamos aquí, seguimos adelante, nada. Después del año 20, se puede decir que nada nos puede parar, ¿verdad? Al contrario, le hacemos una canción, bailamos, gozamos, comemos, nos juntamos con la familia que estamos juntos, no todos todavía. Y seguimos adelante. Aquí estamos en otro episodio de Bienestar Latinx, donde inspiramos, empoderamos y creamos tu bienestar, herramientas, comunidad. Estamos aquí contigo. Y hoy soy Ali Cortés y estoy con mi hermana y hermano del alma, René García Hernández y Irene Kelly. Y tenemos una entrevista bien bellísima hoy. Hoy estamos hablando de cómo crear liderazgo. Estamos hablando de cómo crear y reimaginar el futuro, porque pues pasamos por mucho, pero el liderazgo es la clave. Y que creen, bella gente, ya son líderes. Lo único que queremos hacer es crear más empoderamiento, más luz. Y por eso tenemos a la increíble Ana Cepeda, que es la fundadora de United Corazón. United Corazón ofrece un espacio seguro para que nuestra gente pueda aprender cómo desempacar los efectos de la opresión. Y con su compañera Wendy Aguilera, que desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros, pero le mandamos un besote, un abrazo a Wendy. Gracias por estar haciendo lo que están haciendo. Y así somos, mandamos buenas vibras. Y Ana, ¿cómo te sientes hoy? Me siento bien y estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Es mi primera conversación completamente en español. Estoy un poquito nerviosa, pero sé que ustedes me van a hacer sentir muy bien y con más calma. Claro que sí. Mucho, mucho, mucho orgullo de estar aquí con ustedes. Gracias, Ana. Bienvenida. Qué placer tenerte aquí. Exacto. Ahora, yo sé que tú y René, otras, bien, tienen una relación desde, uuuh, ¿verdad? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Sí, desde la primaria. So, los dos fuimos aquí de Santa Bárbara y fuimos a Franklin School y él es el mismo, la misma edad de mi hermano. Y así lo conocí. Y él estaba como bailando, disfrutando la vida desde ese entonces y siempre tenía una buena personalidad. Muy, conozco a su familia, muy buenas personas. Wow, pues lo mismo digo de ti, Ana. Crecimos, como dijo Ana, en lo que se conoce aquí en Santa Bárbara como la East Side. Así que ahí creímos comunidad, aunque la East Side en nuestro tiempo era muy diferente de lo que es hoy. Así que nos encontramos de nuevo, el universo sabe por qué, Dios solo sabe por qué y aquí estamos de nuevo siendo los líderes que hemos sido desde niños, aunque poco perdidos, ¿verdad? En ese tiempo, pero encontramos esa luz y aquí estamos de nuevo. Así que qué honor de nuevo, Ana, tenerte aquí. Conviene estar la ENEX y pues todo de lo que nos vas a contar porque has hecho muchísimo la comunidad. Y creo que de allí viene esa inspiración, esa luz de nuestras experiencias y por qué somos como somos. Así que el honor es mío y de nosotros tenerte aquí con nosotros hoy. Ya, pues queremos saber un poquito más de United Corazón. Porque cuando leí suena increíble exactamente lo que necesitamos, pero queremos saber de la semillita, ¿verdad? Tú y Wendy se juntaron y ¿qué pasó? ¿Cómo es de que estuvieron en la mesa tomando café o estaban caminando? ¿Cómo llegó de que sabes qué? Ahí empieza United Corazón. ¿Y qué es? Sí, so United Corazón lo empezamos porque ella y yo siempre vamos a diferentes eventos en la comunidad que dicen que quieren abrir las conversaciones para los temas que están afectando a nuestra gente en estos tiempos específicamente. Fuimos a un evento que era abierto para todos los estudiantes, se sonaba tan bien y yo estaba bien entusiasmada que quería ir y fui, yo estaba en mi casa y estaba en su casa de ella. Y fuimos y era nada de lo que estaban, eran puras personas administrativas, no se sentía como uno apoyado o safe de poder expresar cómo se sentían en esa comunidad. Y miré yo, porque cuando están en Zoom puedes ver quién está participando y miré que allá estaba Wendy. Y al final de la conversación le mandé un mensaje y le dije, hey Wendy, ¿podemos hablar? Y dice, sí, like, yes, girl. Wow, what's that? Get a bit of coffee. Un café de olla, vamos. Yeah. Y empezamos a hablar por teléfono y le dije, yo, yeah, like, I'm sick and tired. Like, I'm sick and tired de ir a todas estas conversaciones, todos estos eventos que dicen que son para nosotros y no los hacen sentir apoyados o no los hacen sentir, like, heard, you know, escuchados. Y dije, hay que hacer nuestro, un lugar, un espacio para nosotros, para que podamos sentirlos escuchados, apoyados, personas puedan hablar de los patterns que hemos sido crecidos. Porque yo sé que yo he tenido muchos, like, toxic traits, you know, and I've had a lot of things that, you know, I'm not very proud of. And, um, y, y por eso era muy, muy importante para mí, para poder desmantel, desmantelar, desmantelar. Desmantelar todo. O sea, quitar el mantel, ¿no? Vamos a quitar el mantel. Sí, ya, ya. Qué pedo. Verlo de raíz. Como esa gente que hacen los magic tricks, ¿no? Que nomás, y todo se queda. Ya, y de verdad, construir algo mejor y algo más auténtico para, para nuestras hijas. Y entonces ya fue, ya fue cuando empezamos este espacio. Y todo, no, todo es auténtico, todo es con la intención para las personas que, que vienen. Ya hemos tenido el beneficio de poder hacer, um, eventos en la comunidad o poder, um, conectar con otras organizaciones, que es muy importante para nosotros, um, conectarlos con nosotros, con otros líderes que están, um, empezando. You know, so, que, que, um, como los líderes en las high schools o los líderes en los colegios, líderes que normalmente no hemos visto sus nombres en los, en los diálogos o en los eventos, pero sabemos que tienen algo bello que pueden contribuir en estas causas, um, y, y eso hemos tratado de ser intencional a conectar con ellos, um, para nuestro, lo que estamos tratando de construir. Qué precioso lo que, de lo que hablas y lo que estás haciendo, porque muchas veces creemos que el liderazgo es nada más la gente que de la que uno escucha, ¿no? La gente que tiene los lugares más altos o que tienen posiciones de poder, cuando en realidad el liderazgo del que nosotros estamos hablando empieza en ti. Empieza en tú tomar, tomar las riendas de qué quieres ser, que no te gusta, de la situación en la que estás, donde estés, y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Si algo no me gusta, porque ahorita, ¿cuánta gente no nomás se queja de cosas, pero no hace nada al respecto? Eso no es liderazgo, mi gente. Eso es básicamente lo que yo estoy escuchando de Ana, que nos está diciendo, hay liderazgo en todos lados, no se les olvide. Y Ali también nos lo recordó, y ese punto me encanta que, que nos lo compartas, porque sí, yo siento que estamos sedientos de ese liderazgo, pero a veces es cuestión de abrir bien los ojos y ver que sí hay líderes todo a nuestro alrededor, ¿no? Qué precioso. Y algo de liderazgo, que sabemos que nuestro tipo de liderazgo como latinos es muy diferente, porque como somos cultura colectivista, lo hacemos por otra gente, y tú lo dijiste, se me explotó el corazón, no por el colesterol, sino se me explotó el corazón porque dijiste, es para nuestras hijas. Entonces, es algo bien específico. Tienes una visión, y nosotros a veces tenemos visión, pero ustedes hicieron algo al curso de eso. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué exactamente hace, realmente específico, porque estamos hablando de comunidades, pero también estamos viendo de cómo nosotros informarnos, cómo nosotros, how we ourselves, a veces causamos, pues, estigmas que sigan prendiendo los estigmas, especialmente con la comodidad negra, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De qué se trata eso para ustedes? Sí, en los grupos de diálogos podemos hablar, o abridamente, en lo que está sucediendo. So, esta parte lo voy a tener que decir en inglés. Exacto, aquí estamos juntos. So, we check ourselves in. So, and if we say something that's problematic, we check ourselves in and we educate ourselves. And so, everybody who comes into our space, it's with that intention that it's like, you know you're a problem, like you are a problem, and we're going to work on that and dismantle that so that you're not the problem anymore and you're a solution now. And then you can advocate and you can help support, however, our Black community wants us to support. It's not like what I, Ana, like a woman of color, like it's like, how does my Black community wants me to show up for them, you know? Not like what I'm assuming they want for me to show out, you know? And so, that's why we wanted to create this because it was a lot of like, oh, this is what the Black community wants. So, this is what, this is what I can do. But it's like, yes, this is what you can do, but you can do so much, you know, if you just check yourself in or you check your tia, you know? Even by like checking your parents when they're saying like, oh, you know, Ana's little baby is really pretty because he's light, you know, that's not okay. Like, like even checking that in and saying like, what you're saying is problematic, you know? Checking your family and your community members and letting others know like, that's not okay, you know? Well, your workplace, checking them in, you know? Like holding those tough conversations and that's what's really gonna make an impact. A ver, Ana, vamos a repetir un poquito lo que dices. Porque guau, 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 guau. Bellísimo, bellísimo lo que nos dice Ana. básicamente te voy a hacer acá una transcripción Ana que hay que hacer estos chequeos chequeos en nosotros mismos obviamente porque por ahí se empieza que anda uno ahí, chequense todos y uno ni se checa, chequeos internos para ver esos pensamientos que tenemos esos estigmas que traemos jalando acerca de las cuestiones raciales y estamos en un proceso de lo que dice Ana que su organización hace algo diferente porque está tratando de ayudar a las personas que son el problema, nosotros cuando traemos estos estigmas y los repetimos somos el problema, entonces hay que hacer esos chequeos y hay que empezar a ayudar a nuestra familia, nuestra gente a que haga esos chequeos si estamos con alguien y se echa un comentario racista, grosero oye, ay tu bebé está bien bonito porque está más clarito de piel, no en vez de reírte y decir hay que hacer esos chequeos y decir, oye sabes que no, ese comentario que hiciste fue problemático, ese comentario no está bien, entonces a eso se refiere Ana, a que hay que hacer estos chequeos en nosotros mismos y también alrededor, no dejar que estas cosas, no quedarnos callados porque ya no podemos seguir haciendo eso, ya necesitamos cambio y cómo vamos a estar ahí para nuestros hermanos, nuestras hermanas de sobre todo de la comunidad negra, necesitan de nuestro apoyo y es como dice Ana, si sabes que necesitas ese apoyo interno, puedes acudir a organizaciones como United Corazón para aprender a cómo hacer este trabajo y pues este trabajo es cuestión de echarle ganas y de tener esa iniciativa de decir tengo que hacer esos chequeos con lo mismo eso básicamente es lo que nos platicaba Ana René, estás sí, 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 creo que tienes una pregunta o dos o diez, a ver la última parte que escuchó que habló Ana, porque yo he asistido a estos estas reuniones que Ana y Wendy han tenido, porque yo igual que Ana estando en estos espacios como líder joven, verdad, y líder queer y líder de color es muy difícil, en veces la mesa, nos invitan a la mesa pero no nos invitan a comer a participar en la arena, verdad como un ejemplo, pero bueno lo último que quería agregar de lo de la explicación que, bueno, la traducción que hiciste Irene, que también Ana habló mucho de la, de la acción que uno tiene que hacer no solamente identificar el problema interno o externo y luego aprender pues de dónde vino este problema o por qué me siento así o de dónde recibí estos mensajes o por qué yo actúo como lo hago y luego, y luego hacer cambio no nomás hacer esos dos pasos pero luego por fin, ok sabes que si escucho a mi mamá en la cena decir ay, qué bonitos ojos azules tiene tu niña ay, qué bonito tono de color tiene, bien blanquita pues luego allí es oportunidad como dijo Ana de check in, verdad de chequear por dentro y ir y decir ok, pues mamá ¿por qué dices eso? o decir ma pues aunque tenga ojos morenitos o negritos mi, mi, el, el primo también está guapo o guapi, verdad es decir, hablar y hacer algo no solamente a las dos partes interiores pero además quería agregar eso porque creo que la acción que United Corazón trae a la comunidad de color a no negra es, es trabajo impactante y Ana yo sé que hablaste de tu, de tu hija y, y quiero que si te sientes cómoda convirtiendo pues cuéntanos más eso porque este trabajo que haces no solamente por ti pero por tu hija y por la comunidad ¿qué es lo que te, que te trae a hacer ese trabajo? Sí, lo que me atrae es ver el ejemplo que, que veo en ella so, porque yo he descubierto mi voz veo que ella ahora es más consciente de cómo ella se expresa al mundo y es más confident tiene más confianza 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 en autoestima en sí misma y yo quiero que cuando ella crezca siga teniendo esa autoestima de ella misma y eso es algo que no le puedo enseñar como en, en un libro o que le enseño con mis acciones en como yo me enseño en el mundo o sea si ella ve que yo siempre estoy en silencio o estoy dejando que cosas que no están bien o correctas sin, sin responder ella va a pensar que eso está bien y eso es lo que yo no quiero porque ustedes saben creciendo en nuestra cultura es calladita te ves más bonita you know eso es lo que los mensajes que los vemos y yo no quiero que ella ella va a ser bonita aunque ande gritando y diciéndole oh hell no like so por eso es muy importante para mí que ella vea ok mi mamá ella fue fue un líder en mi comunidad ella siguió en sus metas ella fue a la universidad aunque pasó todo lo que pasó siguió adelante y eso es lo que me da como motivación adentro de mí cuando me dieron mi mi carta de acceptance de UCSB de aceptación estaba ella tan feliz esa es la escuela de ella que ella de su sueño y cuando miro que yo fue posible que yo fui ahora ella sabe ok yo sé que mi mamá pudo hacerlo yo sé que yo también lo puedo hacer porque ahora eso es como the bar que ella tiene y yo sé que ella lo va a super subir desde mucho más que yo Ana oh my gosh me explotó mi corazón ahora explotó otra vez dos cosas que quiero realmente mencionar aquí que son preguntas para ti Ana dijiste algo de que lo que me pasó que mi hija vea que yo pude sobresalir le vas a contar a tu hija todo lo que pasaste te pregunto esto porque a veces como padres queremos proteger a nuestros hijos ¿verdad? a veces no les queremos contar yo trabajo con muchos jóvenes y a veces ellos quieren saber toda la historia y tú que recomiendas como mamá como una mamá activista heroína lo que estás haciendo en la comunidad ¿le vas a contar a tu hija todo lo que has pasado? sí yo yo sí siento que es importante ser honesto uno entiendo que hay como cierto modo de decirlo no le voy a decir a mi hija yo estaba tenía 15 años y estaba en la Isla Vista tomando bla 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 estaba teniendo la best time of my life no le voy a decir así pero le voy a decir sabes que estaba tenía dolor en mi corazón y yo pensaba que con drogas o con alcohol así me iba a quitar ese dolor que yo tenía que yo estaba sufriendo ese momento y yo por eso pensaba que ir a fiestas o ir a me iba a calmar ese dolor pero no no me no me lo calmó en en realidad me lo hizo peor porque después me deprimí pero ahora mira lo que estoy haciendo ayer como adiós ayer esto ayer Lucas cosas positivas que me ayudó y ya también explicándole que son cosas positivas que a ti te gustan hacer y así como shifting the conversation de no nomás hablar de las fiestas y de esto y que oh andaba ahí wild y now en vez de enfocarse en eso enfocarse en ok que son cosas positivas que a ti te gustan o que es cosas que tú haces cuando estás triste o que podemos hacer juntas para poder self care juntas y así todavía les estás dando los los útiles necesarios para que ella aprenda ella sola o que cuando yo no esté aquí o cuando ella está en el colegio o lo que sea ella pueda ok soy triste o estoy deprimida ok oh me voy a ir a una fiesta para que se me quite no ella va a saber ok sé que estoy estoy triste voy a leer un libro voy a escribir mis emociones o voy a escuchar música va a saber cómo cómo sanar uno mismo de adentro sí qué bellísimo porque todo eso me ha conectado me encantó porque un aire corazón corazón unidos haciendo autocuidado juntos me encantó hablaste mucho también de lo que es los mensajes verbal ¿verdad? y también me has mencionado en la respuesta anterior de los mensajes que están alrededor por eso el verbal de los padres es tan importante de la gente que están ahí yo cuando estaba creciendo yo una vez llegué a mi mamá le pedí le rogué que me compré esa cremita para aclarar mi cutis porque de alguna manera entendí de alguna manera chica que mi piel era algo feo ¿verdad? que era que me hacía una persona fea entonces esos mensajes empiezan desde la niñez de los niños pero son mensajes que no son directos que son no verbales por eso lo que estás haciendo es tan importante como ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como comunidad? ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que los niños alrededor de nosotros que los jóvenes que estén creciendo empiecen a ver ese mensaje y decir ese mensaje no está correcto o a ver el mensaje porque ya ni lo vemos nada más lo sentimos como los estigmas pero no los vemos sí eso eso educándose a sí mismo y educándose a sus amigos o a sus si ven que yo sé que dicen oh él es el padre de ese niño ¿sabes? ¿yo para qué me voy a involucrar en eso pero somos una comunidad si vemos algo que es tóxico expresalo en una forma que no es como ay ¿por qué le estás enseñando eso a tu hijo? ¿no sabes que eso es algo tóxico? pero expresalo en una forma que es como oh es interesante como piensas así o díselo en otra forma que viene en un lugar de amor y con por ejemplo con mi con mi sobrina le trato de dar diferentes juguetes o diferentes muñecas de diferentes skin tones y no le digo a mi hermana oh le estoy dando esto para que ella sepa todos los all the skin tones y bla 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 no soy así poquito a poquito le enseño diferentes cosas y después cuando refiero a mi sobrina a mis sobrinas hablas hablo en diferentes formas como mi mi hija es es muy alta y trato de no enfocarme mucho en cómo se ve físicamente le trato de hablar con ella como oh wow me gusta como dibujas o me gusta cuando estabas enojada te pudiste relajar o pudiste ver que estabas como esas cosas que son más de su valor adentro porque yo me recuerdo como yo me sentía porque mi hermano y mi hermana son bien 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 flaquitos bien bien flaquitos y yo estaba a little bigger so siempre me sentía no tan confident porque porque siempre quería estar como más más flaquita como ellas porque a mí me decían bien malos nombres que no me gusta repetir pero mi hermana siempre era la flaquita bla 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 y yo no quiero que mi hija crezca así quiero que ella no haya su valor en cómo se ve físicamente pero qué es lo que trae a la mesa pero también recordar que todos nuestras pieles todos es bello you know you also like I'm beautiful just the way I am like my skin color is beautiful your skin color is beautiful like and if we start teaching children that at an early age wow you're so beautiful like just overall because of your energy because of like how kind you are because of like how you share like because of how you care like that that'll shift that need to like always impress people by the way you look you know directo al punto cuando yo estaba joven yo tenía un dolor voy a contestar la llamada mientras contesta la canción que me a la gente que nos está escuchando René, ¿quieres contar la historia? claro, pero bueno, sí vamos a tener a un invitado especial para esta entrevista parte de lo que estamos dándonos cuenta de las historias porque Ana es la líder que es y bien contenta que se mira y me da gusto de tomar la voz de este ser querido es un amigo de ella seguro que ahorita está llamando bueno, Ana estaba contando poquito de que es un ser querido tuyo, alguien que quería escuchar la entrevista pero si quieres contarnos poquito más porque es especial esa llamada importante y le mandamos muchos saludos y muchos abrazos mucho amor mucho, mucho amor pero lo que tú te sientes cómoda a cantar déjame preguntarle primero a ver, pregúntale pero eso me encanta porque hay que siempre estar considerando todos hay que ser considerados mientras le pregunto la canción que me vino a la mente es la de quiereme morenita la de Alejandro Fernández esa canción me encanta porque me hizo sentir bien cuando estaba chiquita hay que encontrar las canciones y todo lo que nos haga sentir bien como somos por lo que traemos como nos vemos hoy no mañana como me voy a ver como nos vemos oh yeah dijo que estaba bien saludos a nuestro amigazo se llama Gabriel so Gabriel I'm just letting them know about you so I told them that you're currently incarcerated at Pelican Bay and I told them that I had a special call coming in and that I needed to answer because it was important for you to be in the interview in the conversation with me Gabriel we appreciate you we are so thankful for you to be here with us today lots of hugs and kisses wonderful I don't know I'm sure he can hear us but we love that that we have a guest for having him tune in oh he said he could barely hear but they said that they appreciate you for tuning in and they send you lots of hugs and kisses tell him that he's part of our Bienestar Latinx community all my love is that it's an honor to be able to be a part of this with you guys so definitely I thank them thank you Gabriel muchas gracias otra vez mi corazón bueno podemos seguir con la entrevista para que también no se pierda lo que estamos hablando entonces ¿a dónde estamos? ¿en qué pregunta estamos? íbamos a platicar de pues de Ana ¿no? de qué ¿cómo le has hecho a tú Ana primero o qué te ayuda ¿no? ¿cómo le has hecho o qué te ha ayudado en ese proceso de identificar cuáles son esas cosas que tú traes y que tú tienes que trabajar y nos platicaste de qué es lo que te motiva ¿no? la cuestión de ver a nuestras futuras generaciones sanar esas heridas yo quiero saber a ti ¿qué te ayuda a sanar esas heridas y a empezar ese trabajo constante? ¿qué te ayuda ¿qué? ¿qué helpes me just to work on my own issues and my own patterns that have been passed on because that's all generational so everything that we learned is because we learned it from somebody else and the first contact is our parents and so checking ourselves in and knowing what my patterns and my toxic traits are then once I'm able to identify that Then I'm able to work on it and heal from that and to stop creating that harm onto other people, right? And so that's what motivates me. The more that I continuously heal myself, the more addicted to that I become, you know? It's not about the drugs anymore. It's now about healing and being healthy and, like, empowering others as a leader, you know? I love that about me now. I love that I'm able to empower myself, and by empowering myself, I empower, like, others, you know? And I show them that leadership, you know? And that also keeps me going because it's, like, growing up, like, I felt that all I could do, you know, was just graduate high school. My mom had three specific rules for me growing up. She's like, don't become a lesbian, don't get arrested, and don't get pregnant in high school. Those were my three rules. And, like, and I was like, wait, where in any of that is, like, about going to college? Where in any of that is about having a safe, like, healthy environment, you know? Where in any of that is, like, finding somebody who loves and respects you, you know? And so that's when I started, like, questioning things a lot more because I was like, I want more. A ver, vamos a pausar para, sí, para traducir un poquito para que nuestra comunidad escuche también. A ver, Irene. Muchas cosas, muchas cosas me ayudan, me ayudan. Muchas cosas bien lindas nos está compartiendo Ana porque Ana dice que muchos de estos dolores que uno trae, estos estigmas que uno trae cargando vienen de cuestiones generacionales, ¿no? Entonces, uno tiene que estar, ser bien cuidadoso porque tienes que observar esas cosas que tú traes cargando. Y a ella le ha ayudado mucho el proceso también de ayudar a otros. Porque cuando estás ayudando a otros a hacer eso, llega un punto donde se vuelve más fácil porque comparten entre todos. Como que no es algo donde tú te sientas solo, sola, aislado. Lo estás haciendo con alguien más. Y para ella el empoderar a otras personas es como esta gasolina, esta motivación que le da a ella porque así ella siente que ese empoderamiento es un círculo. Ella se empodera a sí misma, empodera a los demás y al empoderar a los demás se siente más empoderada. Entonces, es esta manera sana de buscar esta mejora continua. Y nos platica algo que se me hizo bien padre que dice que ella ahora, en vez de buscar estas adicciones que no son saludables, el trabajar en ella misma se ha vuelto adictivo de una manera buena. Entonces, eso qué fregón porque ahorita que estamos pasando todos, ¿no? Yo lo veo y digo, nos aplica en todo momento de la vida, especialmente ahorita que tenemos una oportunidad de estar encerrados más de lo normal. Entonces, ahorita es cuando se presenta esta oportunidad de, a ver, vamos a hacer este trabajo, ¿no? Vamos a buscar que nos empodera y es lo que Ana platica, que hay que buscar estas maneras saludables. Si tú constantemente quieres mejorar, vas a aprender, vas a preguntar, no te vas a quedar sentado así como de, ay, me duele, me duele esto que cargo conmigo. No, vas a pasar de víctima a una persona empoderada que está trabajando en sí mismo y está tan fregón ese camino que te vas a volver adicto, adicta. Entonces, volvámonos adictos juntos. Juntitos, me encanta. Pero de esas cosas buenas. ¿Qué más me faltó, chicos? Las reglas. Las reglas, esas. Your mom's rules. Porque muchas veces así como que, no, sí. Sí, la regla. A ver, la primera era, ¿cuál era, Ana? La primera regla que te dijo tu mamá. No, me acuerdo de una que dijo, no seas lesbiana. No te creas. No te vuelvas lesbiana, le dijo su mamá. Oye, me está recordando a mi papá, tu mamá. No te vuelvas lesbiana, le dijo, no te embaraces antes de los... Ya, de los 17 años. De los 17, no te embaraces antes de los 17, y la tercera, ¿cuál fue? Que no me, don't get arrested. Ah, que no te arresten, que no te arresten. Y a lo que Ana contestó, ¿dónde en esas reglas había algo que dijera, tienes que ir a la escuela, tienes que buscar tu educación, tienes que vivir una vida saludable, tienes que tener un ambiente, rodearte de gente sana, buena, que te quiera, te respeta? Esas reglas no llegaron a la lista. Entonces, eso que nos está diciendo Ana, para todos nuestros papás afuera, que nos están escuchando, este es un muy buen momento de hacer un chequeo. ¿Qué reglas le están enseñando a sus hijos? ¿Qué prioridades están poniendo con sus hijos? Y también para todos, ¿qué prioridades vivimos nosotros? ¿Qué es más importante para nosotros? Porque me encanta cómo Ana tocó el tema de nuestro ambiente. ¿Por qué no se vuelve una regla? Las relaciones en las que estamos, todo eso es bien importante. Sí, y esos todos son estigmas, eso de, ¿por qué no le dicen eso a otras comunidades? ¿Verdad? Yo no sé ninguna de mis amigas que son más blanquitas ahorita o americanas, que les digan, oh, no te puedes embarazar a los 17, 18. Es un estigma que muchas latinas cargan, ¿verdad? También eso de arrestar, sobre la comunidad latina, las comunidades de color son muy criminalizadas a cada rato, ¿verdad? Y la otra es el amor. O sea, ¿por qué no te vas a enamorar con quién quieres? Con la persona que ames, ¿verdad? René, no sé si tienes alguna pregunta. No, pues de que estamos hablando de, ¿cómo se dice? Como comadres en la sala, tengo mucho que decir, pero lo que sí voy a apuntar, luego podemos hablar de otras, ¿verdad? Porque esos mensajes, pues esos son los prejuicios, esos son los prejuicios y los, como se dice en inglés, el bias de uno que tiene. Y esos mensajes vienen, pues, no solamente de la familia y de nuestra cultura, pero vienen de institutos escolares, vienen de institutos de religión, vienen de institución, de diferentes instituciones y sistemas en donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Como parte de la sociedad. Así que ese sería otro tema para luego, para empacar más en eso, pero esa es parte del trabajo que también hace United Corazón, que es muy impactante y importante porque, como dice Ali, estos mensajes que se nos inculcan, por cualquiera razón como humanos, porque todos hacemos errores, ¿verdad? Y somos víctimas de las generaciones antepasadas de nuestra cultura, pero quería darle mucha gratitud a Ana porque estamos hablando de liderazgo. Y solamente en la manera que te estás presentando ahorita, Ana, y en la manera que estás hablando que tú quebraste esa cadena de generación, es una característica y una habilidad que muchos líderes tristemente todavía no han encontrado. Y quería darte esa gratitud de ponernos el ejemplo hoy en vivo, ¿verdad? ¿Cómo tú eres la líder que eres? Y eres auténtica y única y muy poderosa. Así que yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo es que te consideraste una líder? ¿Y cómo encontraste, cuando te identificaste como líder? ¿Por qué? ¿Cómo? So, when I realized that I was a leader, I feel like there was a lot of instances where I had leadership opportunities, even like growing up, being part of Future Leaders of America, like having presidential roles, like in my schools, like I did anti-bullying activities. So I've had those opportunities, but I never really felt like a real leader until I got to college. So even though I had done all this work, like growing up, you know, I did the walkouts at Santa Barbara back with like the AB540 students, you know, before the Dreamers. And like I organized all those walkouts, you know, at Santa Barbara High School, at Dos Puevos High School, like I was a part of all that. And so, and I knew that people looked for me for like an example, but I felt like I didn't really express those qualities until college because that's when I met one of my biggest mentors. You know, I'm going to try not to get all like, like start crying, but like she really inspired me, you know, because she was a single mom. Like she went through it all. And like, and that really motivated me because to her, like it wasn't about putting your name out there. It wasn't about like people saying like what, how great you are. It was just about that genuine kind need to help others. And that's the type of leader I want to be. I don't care if like nobody knows my name. Like I don't care if anybody even recognizes me. As long as I know that I'm doing something, like if I can share like a piece of bread with you, like if I can like and spark, like Tupac says, if I can spark a change in somebody's mind, like, and they'll, they'll change the world for me. Like I've done my job and I feel like that's what a true leader is. Somebody who can spark that change on somebody else and give them the tools, the power, the knowledge to continue forward. And that's what I, the type of leader I want to be. And that's when it shifted, you know, seeing this amazing single parent, like rocking it out, like helping all us moms, like going above and beyond. And she didn't have to do that. Like, you know, and all the changes that she's inspired and everybody else. I want to be that. I want to be that type of leader. I want to spark that in my daughter. So that way she grows up and she can show other women, like young girls, like, wow, look at how amazing my mom is. Like, look at what I can do. Like, you know, she checks me on pronouns all the time. She checks me on this and that. And I'm like, oh my God, I'm raising a little leader. Like I'm raising somebody who's not afraid. Oh, sorry. No problem. To like check on, check on myself and others, you know? And I don't want her to fear like, oh my God, I can't tell my mom something. Like I can't check my mom because she's my authority figure. I don't want her to see me like that. I want her to see me as like, I'm going to check in my mom because I love her enough to let her know that what she's saying is problematic, you know? And that's because then it comes from a place of love, you know? And that's how I feel about my community. I love my community so much that like, I want to like... Bye Gabriel. Bye Gabriel. Getting lots and lots of hugs. Thank you for joining us. He's going to call back. Okay. Yo aquí me despidiéndome. But yeah, that's where I felt that shift. Just seeing how genuine and true she was and how she didn't need all that extra stuff because I've met a lot of leaders, you know? But she was just like her so-called leaders, like René says, you know? Who still have their own shit to unpack and they don't realize, or if they do, they don't, you know? A ver, ahora vamos a recap un poquito. Porque lo que estás diciendo es monumental, eh? Sí. Mi gente preciosa, pues le preguntaba a René a Ana que sin qué momento se dio cuenta que era una líder. Y ella platica que no fue hasta cuando ella entró a la universidad porque antes ella había tenido oportunidades de ser líder a través de ser voluntaria en diferentes programas de su escuela. Ella había, sí, ya era líder, pero no lo había sentido hasta que entró a la universidad y conoció a una mentora que de verdad la inspiró porque vio en ella un liderazgo en el que ella dijo, yo quiero ser ese tipo de líder. Porque comentaba que esta mentora también, madre soltera, una mujer muy, pues muy brillante, que es lo que nos platica, que tenía una genuina necesidad de ayudar a la gente. No de que la conocieran, no de que su nombre estuviera en todos lados, sino de, de verdad ayudar a la gente. Y Ana se, se sintió tan inspirada por esta mentora que ahí fue donde se dio cuenta que eso, ella era, ella es ese tipo de líder, que ella no quiere que su nombre esté en todos lados, no lo hace por eso. Ella, y, y citó Tupac, porque Tupac tiene una frase donde dice que quiere como causar esa, esa, esa chispa en las, en nuestros cerebros para que empecemos a cambiar estas mentalidades. Entonces ella dice que eso es lo que ella quiere hacer también, es ser esa chispa, ese cambio en la mente de muchas personas para que eso las inspire. Y nos platica que ese, el hacer eso es lo que a ella le hace feliz, le hace seguir haciendo lo que hace. Y también ver a su hija, porque nos platica que cuando tú estás criando líderes, también se vuelve algo bien interesante, porque los líderes te empiezan a ver a ti y empiezan a ejercer su liderazgo contigo. Y dice ella que ha tenido momentos donde su hija hace esos chequeos con ella y le dice, oye mamá, eso que dijiste, como lo dijiste, es problemático, ¿no? Entonces dice que le sorprende tanto ver este liderazgo en su hija, se da cuenta que está criando una líder, porque cuando le hablas así, cuando le haces esos chequeos, no viene de un lugar de, ah, no, pues voy a decirle a mi mamá esto. No, viene de un lugar de amor. Y que el crear líderes no significa que no te van a, que como eres autoridad nunca te van a decir nada. Al contrario, que si ven que tú no estás ejerciendo tu liderazgo, te pueden ayudar. Entonces qué bonito lo que comentas, Ana, porque estás diciéndonos que no, también hay este estigma, ¿no? De que los adultos a veces no pueden aprender de los jóvenes. Y qué precioso desmantelar ese estigma, porque yo creo que es todo lo contrario. O sea, ahorita todos aprendemos de todos, de todos, de todos. Entonces qué bonito que dices que, que ves a tu hija que ella también te dice, espérame mamá, ah, 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 ese pronombre que usaste no es el adecuado. Qué bonito. Y que tú tengas esta apertura con ella, que tú ya hayas desmantelado esos estigmas, porque en vez de decir, hey, chamaca, no me habla así, le dice, mija, gracias, ¿no? Qué precioso, porque estás poniendo el ejemplo para también padres de líderes que dicen, madre de Dios, ¿qué hago con estas criaturas? Aquí sigan a Ana, por favor. ¿Qué más le faltó? Ay, creo que word by word, casi palabra por palabra, Irene. Irene, guau. Oye, aquí estaba tomando mis notas en secreto, en secreto, dije, Ana, no, hombre, no, me van a liarla. No, no, pero qué bello. Qué bello, qué bello lo que nos platicas, Ana. Mucha, de verdad, ya me había platicado, René y Ali, vamos a entrevistar a Ana. Y yo dije, la verdad, qué emoción, pero ahorita conociéndote, viendo tu liderazgo, que es tan auténtico y tan directo, porque estás trabajando con temas bien complejos. Y qué precioso que hay que ser directo y objetivo. O sea, no tenemos tiempo para, ay, pero es que todos estos traumas. No tenemos tiempo. Y Ana nos está enseñando cómo, a ver, sobre todo si somos papás, mamás, hay gente que no están solos, no están solos. Está gente como Ana y como la mentora de Ana que platicas, que se inspiran los unos a los otros, porque si tenemos esta genuina necesidad de ayudar, si nos agarramos de ahí y nos ayudamos entre todos, qué mejor manera de salir adelante que es. Sí, y también también, como un líder, es también, como un líder, no hay que hacer en la gran esquema de cosas. Si eres un parent, tú puedes ser un líder en tu propia escuela, por bringing información. Si eres un parent, y tú vas a ir a la escuela. Es como ser un líder en la comunidad por sharing knowledge to others o providing resources. Si eres at work, o you work at Starbucks, o McDonald's, o wherever, you can find leadership leaders, any of those spaces, y no es más de un líder, regardless de where you are. I no like going up and down because we all can find that leadership qualities inside of us no matter where. Just like my 10-year-old, she can be a leader in her own little space. Wherever that space is, if you feel there's a need for you to step up and be a voice for others who aren't able to and you have a privilege that you're able to use that to advocate for others, use it. If you see that something needs to be changed in the building, you know, there's only stairs and there's not an elevator or ramp, like that's, you can take the leadership to figure out how can we get a ramp here so it's more accessible, you know, for all our attendants in our building. How like in your apartment complex, if you see like la señora, like she's struggling, you know, and like how can I use my qualities as a leader to bring awareness? Like if they're not listening to her, how can I use my leadership skills to bring, to advocate for her, you know, like she doesn't have enough food, like I see that she, she's not bringing groceries as much anymore. Oh, here, like I went to the food bank, I brought you some food. Those are leadership qualities too that are so needed, especially right now in quarantine, where a lot of our families are struggling. You know, it is, I'm saying that intentionally, a lot of our black and brown communities are hella struggling right now and we need to take it upon ourselves to help each other out in a kind, loving way. Qué hermosísimo. Les paso el resumen rápido. Nos, nos platican que, Ana, sí, que en cuestión de liderazgo, no se trata de ser un súper líder aquí en el gran esquema de las cosas, sino se trata de líder del día a día, de, cuando tenemos esas pequeñas oportunidades de ayudar al prójimo. Eso, ahí empieza el liderazgo, platica, si son padres de familia, en las escuelas, en los mismos salones de sus hijos, ahí empieza el liderazgo. Si estás en el trabajo, ahí tú puedes ser líder nada más ayudando a mejorar una, a mejorar lo que sea en tu comunidad. Si no sirve, si no hay escaleras, si no hay escaleras, imagínate, si no hay elevador y solo hay escaleras y tienes vecinos que necesitan apoyo, el hecho de decirle, señora, yo le ayudo a cargar esto o apoyar a la gente que más está batallando. Ese es el verdadero liderazgo, el ayudarnos en la situación en la que te encuentres, en el trabajo donde tengas, ahí siempre va a haber oportunidades de liderazgo. Y nos platican también que sobre todo si ustedes están en una posición de privilegio donde pueden usar sus habilidades para ser líderes y para ayudar a los demás, es extremadamente importante que seamos conscientes de eso, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo con el COVID, porque ahorita con el COVID, sobre todo nuestras comunidades negras y nuestras comunidades hispanas, mucha gente está batallando y el simple hecho de darnos cuenta de que alguien, oye, cerca de donde vivimos alguien no tiene acceso a comida o gente mayor que necesita ayuda, el hecho de, oye, ir al banco de alimentos, traerles alimento, traerles lo que sea que necesiten, eso es liderazgo del más puro y del más necesario. Eso es lo que nos dijo Ana, que se me quedó bien grabado. Este tipo de liderazgo ya no es algo como que, ay, qué bonito. No, usó la palabra necesario. Ahorita estamos viviendo situaciones bien difíciles y mucha gente, sobre todo ahorita, y esto le estoy poniendo yo de mi cosecha, acabamos de tener el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y si tuvieron la oportunidad de estar en casa, de estar sanos, de recordar todas las cosas por las que se sienten agradecidos, eso quiere decir que estamos en una posición de privilegio. Y si estamos en esa posición de privilegio, Ana nos está ayudando a hacer una llamada a la acción para que usemos lo poquito que tengamos lo podemos compartir, ¿no? Lo poquito que vemos, sobre todo, que me encanta porque Ana nos recuerda, si algo no está bien en donde vives, no vamos a decir que hay alguien que ocupa acceso especial porque tiene alguna, pues algún problema, no puede entrar a su casa, algún este, ay, se me olvida la palabra, pero alguna persona que necesite acceso especial y Ana ve el problema, en vez de ser una de esas personas que se queja, va a decir, a ver, qué podemos movilizar, qué recursos podemos utilizar, alzar la voz, si nadie está escuchando a esta persona que tiene alguna disabilidad y necesita acceso especial, yo puedo ayudar a esta persona a usar mi voz para que esta persona ya no esté sola en este camino. Entonces, siempre va a haber momentos en los que podemos ejercer el liderazgo. Entonces, Ana nos está invitando a aprovechen esos momentos porque ese es el liderazgo que ahorita más necesitamos, especialmente nuestras comunidades hispanas y nuestras comunidades negras. Absolutamente. Gracias, Ana. Esos son mensajes tan importantes. Una pregunta en una manera que a veces nosotros cuando estamos con mucho estrés o algo que no nos cae bien o no sabemos mucho, hacemos burla, nos reímos, ¿verdad? Y a veces es una manera de sacar el estrés o tratar de hacer la conversación menos intensa. Y a veces usamos esa manera, ese coping mechanism para hablar o decir lo que sentimos. Yo pienso que es algo que nosotros le llamamos microaggression. Lo digo también en español, un chingaquerito, ¿verdad? Cositas que son bien mínimas pero que duelen y lo decimos o lo hacemos. Por ejemplo, si puede ser que estás algo no te parece y rodeas los ojos, ¿verdad? O dices, yo no veo color, yo no veo color, yo soy alguien que no veo color. Eso, aunque no lo crean, también es un microaggression o yo no siento eso, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? ¿Qué es? O si quieren elaborar un poquito más en la pregunta, René o Irene, pero si tienes más información sobre eso. Sí, sí me pueden dar más información. Sí, yo te, como la microagresión, es que nosotros es algo que nos preocupa mucho porque nos hemos estado dando cuenta que a veces cuando uno habla, sobre todo volviendo a lo generacional, tenemos a veces estas frasecitas o estos comentarios que uno le va haciendo a la gente, comentario como el de, lo que dices de, ay, mi hija, calladita, te vas más bonita, jiji, y te ríes y como que no quiso la cosa. Eso, al final del día, es una microagresión porque el mensaje que tú estás dando está agrediendo a la persona, sobre todo cuando nos lo hacen a nosotras, como mujeres, que dices, oye, ¿qué, qué, qué? ¿qué es eso? Ninguno no me dio risa, ¿no? Y dos, ¿por qué, por qué estamos acostumbrados a hacer estos comentarios, que son generacionales, que ya a veces ni lo tomamos en cuenta, ya hasta dices, ay, no pasa nada, pero cuando te pones a pensar que alguien te lo haya dicho, dices, ¿por qué? ¿Por qué seguimos usando esas frases que nada más reflejan que hay una discriminación, hay una agresión hacia la mujer cuando dicen, calladita, te ves más bonita? Es una agresión, si ya lo vemos objetivo como es, lo que dice, es una agresión, como lo disfrazamos, por eso se les conoce estas frases también como microagresiones, porque no se siente uno tan agredido, pero ya que lo piensas, es una ofensa, y a veces nosotros le hacemos eso a los demás de manera inconsciente, ¿no? Son frases que ya uno las trae, ¿no? Y es a lo que va esta pregunta, ¿no? Esas microagresiones de las que me imagino ustedes ven mucho porque están muy relacionadas a todo el concepto del racismo, a veces una persona que dice, no, yo no soy racista, y andas con esos comentarios de, ay, el bebé, mira qué bonito está blanquito el bebé, espérame tantito, ¿no? Eso es una microagresión fuerte. ¿Cómo le hacemos, Ana? Cuando nosotros hacemos es que traemos cargando esas microagresiones, o al revés también, cuando alguien nos está mandando eso y poco a poco eso te va generando un estrés, porque aunque quizás no te lo digan para lastimarte, lastima. ¿no? ¿no? those those words or those statements in you know and letting them know it's not okay you know because sometimes we fear about making others uncomfortable but then you're giving them more of that power you know so it's like okay you're making me uncomfortable so I'm gonna make sure you know you made me uncomfortable you know and so when you check them back in or when and because if I know I'm if I don't know sometimes it's subconscious like you said you know it's patterns and thoughts that have been worked into us like for generations for like our own life so if I don't know that I'm saying something problematic I hope and pray that somebody like checks me in and says hey Ana like you know why why do you believe that or I find it interesting that you thought that was funny like you know I'm sorry that came out with a little attitude I'm like my little attitude in me but but yeah you know saying it like in a way that's like checking each other in and that's how it's going to change because because if you don't check others in and you don't check yourself in and you're not willing to learn then nothing's going to change and it's just going to keep going and this is just going to end up just being a trend you know another trend another I don't know if y'all remember our high school yearbooks where it's like a year of happening what happened this year you know it's like I don't want this moment to be just that like just a year oh hold on mientras resumen nos está platicando Ana lo importante que es hacer esos chequeos con los demás no por cuando hay una microagresión porque si no hablamos sobre todo si somos la persona la que fue agredida o escuchamos que alguien fue agredido el decir oye sabes que eso que dijiste me hizo sentir incómodo o me hizo sentir incómodo eso que le dijiste a tal persona es problemático o lo está haciendo lo puede hacer sentir incómodo incómoda dice que es muy importante hablar porque si no hablamos quedarnos callados es darle poder tanto a la persona que nos está aventando esta microagresión y a la microagresión en sí entonces bien importante no quedarnos callados si nosotros nos quedamos callados el problema de eso es que está eso está se estanca la situación no hay progreso o también cuando no queremos aprender porque este es un proceso que a veces requiere que aprendamos que a la vida literal que nos pongamos a estudiar qué puedo hacer cómo puedo manejar estas microagresiones y dice si si no quieres aprender nada va a cambiar y todos estos patrones siguen entonces por eso nos nos comentan así sientes que no estuvo bonito ese comentario hablar y aquí yo creo que algo que de lo que nosotros hemos hablado en bienestar es la curiosidad cuando yo de la curiosidad viene la empatía entonces para estas conversaciones bien difíciles a veces uno lo que puede hacer es entrar y preguntar decir oye por qué por qué me dices eso de dónde viene eso en vez de enojarnos y a ver no me hables así va a ser más constructivo que venga de un lugar curioso donde digas a ver por qué por qué usas esa frase te has puesto a pensar en lo que le puede hacer sentir a alguien o ese comentario que hiciste esa curiosidad nos puede ayudar a que la conversación se vuelva más constructiva más saludable entonces eso es algo que también vale la pena ahorita resaltar pero ahora sí volvemos volvemos con qué preciosa la respuesta a tu pregunta porque ya ya nos diste buenas herramientas ya ya se va ya tiene he has to go back to his cell but he just wanted to say something real quick claro claro cuéntanos gabriel can you hear can you hear okay um i have to get ready to go but i just wanted to say thank you to every single person that allowed me to be a part of it i don't take it lightly and it was a great blessing to be in every single one of you are so inspirational and i'm just i'm so uh so happy to just be what i want to say from the bottom of my heart thank you to every single one of you gabriel thank you you're amazing thank you so much so much love send your way gabriel thank you for being here yeah thank you so much you guys are in my prayers and keep up good work and just thank you so much for allowing me to be a part of this of course gabriel wouldn't be the same without you i really appreciate you were able to be here and everybody that made it possible so huge 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 hug for you you got this you got this thank you it's something me encanta de bienestar todos incluidos todos somos comunidad estamos en esto juntos entonces qué bueno que gabriel pudo pues escuchar la conversación porque si no saben o sea toma pues bastante para poder que alguien pueda hacer esta llamada entonces la realmente con honoramos la voz de gabriel y que pues apoye a su amiga así guau o sea esa es comunidad es comida voy a hacer lo posible para estar ahí porque yo sé que esto es importante lo que estás diciendo y yo voy a estar ahí qué hermoso ah bueno pues vamos ya empezando a cerrar el episodio podríamos estar todo el bello día aquí con ustedes yo sé que pues podríamos pero por eso cada viernes estamos aquí a las tres y si no nos vuelven a ver pero rené llévanos a casa has estado calladito sabes que rené tú nos llevas a la casa claro no aquí para para que ana tenga su momento es muy impactante aunque dijo que no es necesario que su nombre lo conozca el mundo no en verdad es es un hombre y una mujer una líder que tiene que ser que es que ser escuchada por el mundo porque tiene mucho que darnos ah y tenemos mucho que conocer de ella así que es un gran honor y nomás recordarle a la comunidad uno vamos a compartir en bienestar la en ex a la organización causa ah va a tener a también ha sido una una llamada de acción para la comunidad a esta semana que viene sobre todo de eso de la justicia racial y de los derechos de los inmigrantes así que a en nuestra página si no nos siguen síguenos a vamos a poner ahí la forma de toma acción de causa a para que ustedes puedan aprender de las de los tres eventos que van a poder asistir a en a esta semana que viene eso van a ver muchas cosas de parte de la un penal de justicia de sobre la equidad racial en el sistema de la justicia de la justicia también va a haber otra colaboración local con ice donde van a poder a conocer más de eso y también sobre a una junta de sus supervisores así que tres eventos muy importantes y lo comparto porque ana nos inspiró hoy no solamente escuchar y aprender pero vamos a hacerlo así que por favor vayan a uno de esos eventos si se puede para apoyar a la comunidad que que nos necesita ahorita y como los líderes que somos a que les show up a que hay que estar allí presentes para estar unidos y hacer el cambio que se tiene que hacer y últimamente también para los que quizás nos se unieron a entre el medio de nuestra entrevista con ana cepeda una de las fundadoras de yunar el corazón a esa organiza esa organización esa plataforma ofrece espacios valientes en verdad hay espacios donde la gente de color no negra que se identifica de color pero no es negra a puede hablar más sobre la pues como desaprender todo de lo que se nos ha inculcado y dando dar de conocer pero también para desmantelar y después de desempacar todo a todas nuestras opresiones individuas así que si tienen preguntas por favor a ana cepeda o sigan la página y un aire corazón en facebook así para que se enteren de los lugares donde de los espacios que pueden asistir porque es trabajo difícil pero muy importante para que estemos juntos no para nosotros en veces que quiero ser claro porque la antinegritud es muy muy real verdad que muchas veces tenemos que poner nuestras experiencias al lado y tenemos que estar ahí para la comunidad negra y aprender de las historias reales que han vivido y en por qué estamos aquí todos nosotros hoy pero bueno lo dejo con eso muchas gracias ana no sé si otras tienen pero ya tienen esa invitación de llegar a los eventos con causa si les gustó la conversación hoy con ana regresen vamos a tener otra conversación con ella y con su compañera wendy aguilar que es la otra fundadora de un aire corazón así para hablar más sobre pues la antinegritud el liderazgo el bienestar como activistas cómo se cuidan cuando están luchando esta lucha tan grande y pues para estar sanos como la como la dolores huerta ella ya tiene edad pero sigue luchando así que se para hablar sobre cómo se cuidan pero bueno mucha mucho agradecimiento ana en verdad una amiga de vida salimos y vamos verdad saliendo adelante con todos nuestros sueños y nuestros y lo que merecemos y lo que merece nuestra comunidad así que mucho logro para liderazgo auténtico como el tuyo el corazón tan grande y pues hay que seguir en la lucha mi gente absolutamente ana muchísimas gracias nos estamos viendo bella gente nos vemos en el próximo episodio sigan a ana nos estamos viendo hasta luego bye chuladas gracias